7 Cholo, 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 cholo Cuando vayas a una vez Bienvenido soy A de los Cholos Siempre con la paria Dice La famosa rubia La coneja La luz de parte feña Bienvenido soy A de los Cholos Para el timón del titi loco El famoso Ricky El famoso Ricky Y se ve con la paria 18, 19, 20, 6 Saca aquí el cuchillo, saque el manchete Para los chiquitos aquí refrescados El fraco Barranca La rata se abrita seguro Ya me voy a tomar el ferno Abrazo Cachidito Que nos sacó mal Publicidades villano Manuel y el grito de mí Vamos a un coche Y la clavega Producción está sin proporción A la tele A la tele A la tele Mi planta de Suárez, mi mamita A la Cuesos, Parking, Cueca, Nicol El arojulio Antonio Cidero Lupita Cropo Siempre con la paria Toda la raza loca Muy loca Quizá para todos los cholos Cholos, cholos, cholos Cholos, cholos, cholos 106, 7 Bum Saboso Siempre con la paria Para Vicky Y te rendí dos bailes días de chaza Él es Rocky Para Sampo Es posible El Chimeco Hasta tu chico Toda la banda juega museta Toda la clase macho También la banda es chévere Saber no Carnaval Cuando bailes Toda la raza loca No sé con la banda Cuando bailes Cuando bailes Cuando bailes Estrella Si a ella No se va a perder Esa noche Lupita Cropo Para Kelly Para el nieto y el mistero Para el tono setero de equipo Para la cumbia y el jali Para la milicia cabrera Manitos Villano y Charlie Y siempre con la voz Saber no No se va a perder Año 96 La lleva Para el pan Todos los travieso El morro El morro Papuchón La garruz Chiquimostro Para Kano Chiquimostro Pechón y Charlie Otra de todas Vaya y el chiqui Para Capricho Y el superión La matlaca Para Ashby Sánchez Yo ganaría Y de aquí Desde el caballo Dice Paría Paría Saber no Eso es De la mañana Todos los traviesos Para la maldita Manosca Otra vez Odalisca Bienvenido soy Por venir a la idea Nuestro amigo Los dos que se vestan Para el noventa y ser Toda la raza El Juanito El pingüino Yo soy Cheque Matín Me cajuelo Y se me hizo en la paria Toda la trece Camila Llegó esa noche Para poner El corredor El sábado El chiqui El fierro El curio El rito El micropollo Y el coreano Pluma El famoso El chiquito Flacuito Quizás Agonesia se va Mañana no vete al chiquete Otra vez Carnaval Para Zapata La patita Maraca La peso Delicia Garrocha Con carnaval Sabroso Tania Que suenen la patata Los traviesos Para hacer El pantera Pelota Y Braya El cuero El famoso Chama Tania Los uranios Trece Pañuelo 97 Y toda la gran familia El famoso Flaco Trece Para villanos Y villanas De sabor Haciendo actos De presencia El castellero El milagro El chiquito Spocky El nájera El chiquito El chiquito El chiquito El premio Añame Julio Marvito Big Bang Para Alex Cuarero Y va Y se me va La paña Agoniza Se va Mariano Vaya Y se va En los Sueña En los Carnaval Saludos Para Juan Carlos Palestino